Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Girata. Esto es Case in Knowledge y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, pues, pareciera muy sencillo, pero es sumamente interesante para todas las organizaciones sin importar cuántos años llevan haciendo mejora continua en la empresa o en la institución. No importa el tamaño de la organización tampoco. Y esto obedece a una pregunta que frecuentemente tenemos tanto en redes sociales como en correo, como en nuestros videos, en nuestras sesiones de preguntas y respuestas. Y es, ¿qué es lo que debemos de saber o qué se debe de saber o conocer para poder hacer mejoras? Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre esto en términos de cuál es el contexto actual en lo que se refiere a mejora continua y sistemas de mejora. Vamos a hacer referencia a diferentes webinars que tenemos con mayor detalle sobre los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Y vamos a hablar en tres niveles diferentes, es decir, ¿qué es lo que debe de saber la alta dirección o qué es lo que debe de saber el mando medio y qué es lo que debería de saber, pues, el supervisor y la operación diaria? No importa si es de operación de manufactura o es administrativo o es de oficinas o es un centro de distribución o es un hospital o son enfermeras o son médicos, es lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que debo de saber para poder hacer diferentes tipos de mejoras? Entonces, sobre eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, pues una lámina que es importante es en donde vemos que hay diferentes iniciativas de mejora. Los que están enfocados a proyectos básicamente lo hacen a través de campañas, a través de concursos, se hace quizá una convocatoria una o dos veces al año y pues el personal de la empresa somete su propuesta de mejora a la organización. Esto se suman los proyectos que bajan de la planeación estratégica y la empresa es la que forma los equipos para que se lleven a cabo las mejoras. Repito, no estoy diciendo que sea bueno ni malo, simplemente ese es el enfoque de las organizaciones. Entonces, si en ese año no te tocó estar en ningún equipo, pues ese año no hiciste mejoras. El enfoque de proyectos básicamente se participa solamente cuando te invitan a estar en un proyecto. La mejora continua está desarticulada de otro tipo de iniciativas, es decir, que los de mejora continua están muy enfocados a eficientar los procesos, a generar valor. Pero las personas que hacen mejoras en seguridad, las mejoras que tienen que ver con la atención a clientes, la reducción de quejas, las mejoras que tienen que ver con hacer más eficientes algunos procesos administrativos o de servicio, las mejoras que hacen los compañeros de mantenimiento o de tecnología de la información hoy no cuentan como mejoras, es decir, nunca van a un concurso, no presentan en un congreso, no tienen ningún tipo de reconocimiento. Entonces, la mejora continua está desarticulada con las otras áreas, otros procesos que también generan mejoras. Por otro lado, tenemos empresas que hacen equipos por metodología. Entonces, tienes los equipos de Lean, los equipos de Six Sigma, los equipos que son de seguridad, los equipos que son de respuesta rápida para atención al cliente. Entonces, se está confundiendo tipo de equipos con metodologías, con mejora continua. Las empresas que están enfocadas a proyectos, por lo tanto, les importa más el resultado y eso está bien, el resultado que se espera de esos proyectos. Pero en la teoría de planeación, estos se llaman proyectos enfocados. Hay proyectos transformacionales, proyectos enfocados y proyectos que son de la rutina diaria. Aparte, también hay proyectos normativos que hay que hacerlos porque hay que cumplir algún tipo de reglamento, norma o regulación. Entonces, el compromiso de la alta dirección realmente es bajo. Básicamente, yo ya le encargué que bajaran o mejoraran este KPI o este indicador. Formaron al equipo, ya los mandé a su capacitación y estoy esperando a que me den resultados. Pero los de la alta dirección no necesariamente se involucran en un sistema de mejora que tiene otro tipo de características. Y el enfoque básicamente es de gestión de proyectos. Es decir, el responsable de mejora es como una oficina de proyectos que está viendo cómo van avanzando. Tenemos otros webinars donde hablamos de la diferencia del enfoque de proyectos y de la cultura de mejora. Por otro lado, el contexto actual de muchas empresas es que también existen aquellas en donde sí les interesa tener un sistema de mejora. Y ese sistema de mejora, pues todo el año la gente puede hacer mejoras, las puede documentar, las puede registrar. Todo el año tienen reconocimientos, pueden participar todos, estés o no estés en equipos de proyectos de mejoras enfocadas. La mejora continua está articulada, es decir, no importa dónde salen mejoras, todas se documentan, todas se pueden reconocer, todas forman parte del capital intelectual de la empresa. ¿Qué modelo usan las empresas del sistema de mejora? Pues usan los modelos que necesiten para los diferentes procesos. Pueden utilizar mejoras rápidas, pueden estar utilizando mejoras que utilicen 8 pasos, 5 pasos, PDCA o más modelos de los 18 o 20 modelos que hoy tiene validados. La Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que dicho sea de paso, es la que organiza los concursos nacionales de equipos de mejora y el Congreso Internacional de Casos de Mejora también. Entonces, bueno, depende del sapo, como se dice en el dicho, depende la pedrada, la piedra. Entonces, son empresas que no se casan con un modelo, sino realmente hacen un repertorio de modelos dependiendo de lo que necesitan en la organización. Entonces, creo que se están dando cuenta de todo el contexto que vivimos hoy en ese sentido. ¿Cuál es entonces el enfoque de los que les gusta el sistema de mejora? Lo que están buscando es tener cuadros de personas, de personas muy competentes en diferentes metodologías y pensamientos. No solamente herramientas técnicas, no solamente herramientas estadísticas, sino también habilidades de liderazgo, habilidades de manejo de grupos, manejo de juntas, cómo manejar, tratar con personas conflictivas, que se llaman también habilidades gerenciales. Entonces, una misma persona, sin importar en qué lugar estás, en qué jerarquía estás dentro de la organización, pues tienes derecho a tener una formación un poco más integral que te permite atacar diferentes tipos de proyectos. Normalmente, en las empresas que hoy tienen sistemas de mejora, sí hay un más alto compromiso de la alta dirección. Primero, pues porque da los recursos para que se dé el sistema, pero por otro lado es que también los directores tienen proyectos de mejora. Además de los proyectos de inversión y los proyectos transformacionales. Y la administración no se hace por una oficina de proyectos, sino realmente hay una oficina de mejora. Son los que coordinan todas las mejoras dentro de la organización y se articulan con recursos humanos para el tema de la capacitación. Entonces, algunas preguntas que ustedes podrían estarse haciendo ahorita sobre si tienen o no tienen una cultura de proyectos o de sistema de mejora son las siguientes. Entonces, tú en tu empresa tienes un programa de capacitación y desarrollo para todo el personal en materia de herramientas, métodos, cultura de mejora, cultura de variación, cultura estadística. Pues en todos los niveles de la organización, en donde todos poco a poco tienen que ir elevando ese nivel de manejo de herramientas, métodos, modelos. Podríamos decir que todos los días las personas pueden hacer mejoras, las pueden documentar, se les reconoce, se aceptan, se implantan o estás nada más por campaña donde la gente hace una mejora. Después hay un comité que la revisa y pues solamente pasan las mejoras que cumplen con ciertas características. Es decir, te podrían negar tu mejora y al final, bueno, pues solamente se implantan un grupo muy selecto de mejoras dentro de la organización. La alta dirección y la alta gerencia de tu empresa también hace proyectos de mejora o nada más baja a piso para decir lo que tienen que hacer los demás. El personal no tiene miedo de avisar cuando hay un evento adverso, porque una de las características que debe de fortalecer una cultura de mejora es que no debe haber miedo. Es decir, todos nos equivocamos, los procesos pueden tener errores, pero hay que avisar cuando se detecta. Esa capacidad de detección es lo que obstruye en muchas ocasiones la cultura nada más de proyectos, porque los proyectos hacen mejoras de cosas que ya sabes que estás mal. Estás viendo al pasado el reactivo, por más preventiva que sea la solución del enfoque reactivo. Sin embargo, el sistema de mejora sí es mucho más proactivo, porque en el día a día se van detectando áreas de oportunidad y pues con cierto grado de madurez, después de un par de años de estar haciendo un buen sistema de mejora, pues ya todos están participando. Y yo te recomiendo que veas un webinar en donde hablamos de cómo está la mejora continua en las etapas de creación, en la etapa de estabilización y en la etapa de cambio. Porque ahí damos a conocer cómo efectivamente desde que diseñas un nuevo producto, un servicio o pretendes hacer una reingeniería, un rediseño de proceso, automatización, industria 4.0, cualquier cosa. Hoy, pues inteligencia artificial, estás en una etapa de creación y en esa etapa de creación, si bien está claro el proyecto, el dónde estoy, dónde quiero llegar, pues al momento de estar implantando o creando este nuevo servicio, proceso, producto, pues uno va encontrando que hay desviaciones. Te desvías de tiempo, te desvías de presupuesto, te desvías en los entregables. No todo es de color bonito, rosa cuando estás haciendo un diseño. Entonces, en los procesos de creación también hay mejoras que se hacen todos los días para mantener el proyecto en curso. Y yo casi te apuesto que esas mejoras no las documentas. En la fase de estabilización, que es donde normalmente hay más mejoras, porque ya el proceso ya está corriendo, el nuevo producto ya está corriendo, la automatización ya está funcionando. O el nuevo protocolo de la reingeniería, el rediseño ya está funcionando. Pues ahí empieza a haber desviaciones y esas desviaciones con respecto al diseño se vuelven Kaizen, se vuelven mejoras al diseño nuevo. Y cuando no se puede estandarizar, es decir, perdón, cuando el estándar que estás operando ya no se puede estabilizar porque hay nuevas variables que hay que mejorar, entras en una fase de cambios, que sería pues la mejora pura después de que el proceso es estable. El famoso PDCA o puede ser innovación, puede ser mejora, pero en una etapa post estabilización, que es la que se llama la etapa de cambios, de cambios, de la mejora pura. Te recomiendo que veas ese webinar donde con más detalle analizamos estas tres fases. Gracias.